¿Qué mejor manera de celebrar estos dos años que damos ya de verdadera democracia vía nuestro voto masivo, eligiendo a nuestro magnánimo presidente, Andrés Manuel López Obrador? Creo yo que el apoyo debe de ser continuo, somos su bastión más importante. Ya vimos que los reaccionarios no se cansan, que no tienen inquietud, que no se rinden, que no aceptan. Y pues en nosotros está. Hacer valer estos cuatro años que faltan, estos dos años han ido rapidísimo, pese a todos los ataques, pese a todas las piedras que representan todos y cada uno de esos reaccionarios, vamos adelante, han habido muchísimos logros, la verdad, y entonces es tiempo de celebrar y seguir apoyando masivamente a nuestro presidente. No vamos a permitir que otros vuelvan a elegir por nosotros. Apoyémoslo inquebrantablemente, con lealtad, con convicción y sobre todo con amor.